En partido amistoso efectuado en el estadio Juan Manuel Rodríguez García de Coatzacoalcos, el Atlético Akayucán de la Tercera División Profesional venció por marcador de dos goles a uno al selectivo de la Universidad de Sotavento, compromiso que se une a la pretemporada que realiza el Monstruo Morado de cara al arranque de la segunda vuelta de la temporada 2016-2017 en la Tercera Categoría de la Balompía Azteca. Duelo dividido en tres tiempos de 30 minutos, en el que los acayucaños luego de ir abajo en el marcador impondrían condiciones y con anotaciones de Carlos Cándido y Humberto Ramírez se quedarían con el resultado. Al término del rosé, Mario Elvira, técnico de la oncena ganadora, dio sus impresiones sobre la victoria. Sí, hoy donde hacemos nuestro primer partido nos vamos contentos con el desenvolvimiento de los muchachos, donde queríamos verlo a uno por uno ya en acción real y bueno, nos vamos contentos no nada más con el resultado, que eso es lo de menos en estos partidos, donde queríamos ver a los jugadores que llegan, a los jugadores que en la primera vuelta no tuvieron mucha actividad. Con el trabajo de la pretemporada creo que les ha servido y les ha venido bien y bueno, nos vamos tranquilos con muchos deseos que inicie el torneo. El mandamás aseguró que en los últimos días trabajarán a marchas forzadas para llegar a tono al inicio de la segunda vuelta, que para el atleti será el día 18 de febrero ante Istepec. Podemos decir que estamos en un 60-70% todavía futbolísticamente, porque ahora sí ya lo que es físicamente el equipo está a un 90%, donde las luchas todavía están duras, todavía están fuertes, porque eso fue el trabajo por el tiempo tan largo del receso y bueno, eso nos da la tranquilidad que pronto el equipo estará más rápido, que es lo que se pretende. Por último detalló que sostendrán otro juego amistoso contra un equipo del municipio de Minatitlán para Más Deportes, Enrique Martínez.